Venga, venga. Que no me caiga. Vamos a hacer casi perfecto. Completa este refrán. Cuando marzo mallea... Joder, qué rejaja. Mayo... Espera. Cuando marzo mallea... Pues mayo... Mayo. Mayo. Cuando marzo mallea... Mayo... Voy a decir una burlada. No. Cuando marzo mallea... Mayo... Se marea. O sea, que si en marzo hace bueno, en mayo hace malo. Que soy malísima con los refranes, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya lo repasaremos. Mayo, marzo...